Hoy hay una gran sensibilidad en todos los potosinos, está muy cuestionado el quehacer de nosotros los diputados y de repente vemos la situación que hay un incendio y todavía lo que hacemos es echarle más aire, pues lógicamente que esto se caliente y se quema más pronto. Bueno, yo creo que ya lo determinó el propio presidente de la mesa directiva, si faltó un día o si falta dos días a las sesiones, yo creo que lo más prudente es realizar el descuento, yo no tengo ningún inconveniente, habrá algunas justificaciones cuando algunos diputados no vengamos por temas de suma importancia, pero si andas en temas de placer, pues yo creo que vale la pena el descuento. Yo creo que se lo debemos de preguntar a él, yo soy muy respetuoso de la actitud de todos nosotros, de cada uno de los 27, lo que tenemos que hacer, yo creo que ser respetuosos, trabajar fuertemente, hay una gran responsabilidad que nos han conferido los potosinos y hay que entregar buenas cuentas al término de esta legislatura. Van a jugar un papel muy importante las redes sociales en todos los temas, hoy hay que ser más precavidos, hay que ser más moderados, hay que hacer sinergias y yo creo que lo más importante es informarle a las y los potosinos de toda la tarea que tenemos nosotros.